Veo que encontraste el durazno de la sabiduría celestial. ¿Algo es esto? Perdón, yo pensé que era un durazno cualquiera. Yo te entiendo. Sueles comer cuando estás preocupado. ¿Preocupado? No estoy preocupado. ¿Y por qué voy a estar preocupado? ¿Por qué estás preocupado? De seguro di más asco hoy que cualquiera en la historia del Kung Fu, en la historia de China y en la historia del asco. Probablemente. Y los cinco diablos, debió verlos, me detestan con ganas. ¿Con ganas? ¿Qué hará Shifu para convertirme en el guerrero dragón? No soy como los cinco. No tengo garras, no tengo alas, veneno. Hasta Mantis tiene esas cosas. Mejor debería rendirme y volver a cocinar fideos. Rendirte, no rendirte. Fideos, no fideos. Estás preocupado por lo que fue y lo que va a ser. Hay un dicho. El ayer es historia. El mañana es un misterio. Pero el hoy es un obsequio. Por eso se llama presente.